Señor Presidente, solicito que se envíe los siguientes oficios en el precedente tenor y sentido. A la Contraduría General de la República, con copia al Ministro de Salud y al Ceremio de Salud de los Ríos, para poner antecedente a la Contraduría y solicitar investigación de su parte por las responsabilidades administrativas que pudiera caber a la División del Hospital Regional de Valdivia y a las autoridades sectoriales, de las cuales depende, por la falta de ascensores en dicho recinto asistencial y cuyo mal estado habría sido una de las variables en la muerte de un paciente el viernes 18 de marzo recién pasado. Solo 12 ascensores de más de una decena están operativos hace un año. Solicito que se precise si aquí también hay responsabilidad administrativa, negligencia u otra situación que lleve a ello por cuanto resulta incomprensible que toda una red de elevadores falle al mismo tiempo, salvo que esto sea por mala administración, cabe mencionar que existe normativa vigente para regular justamente este tipo de servicios. Estos hechos fueron denunciados por dirigentes de los trabajadores del hospital en febrero y luego el 7 de marzo pasado. Sin embargo, y habiendo estado puestos los antecedentes ante las autoridades, igualmente se produjo lo que se temía, un fallecimiento de paciente por espera de elevador, lo que resultó incomprensible.